Blas, 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 Blas 4 de la tarde, punto, damos el resultado, damos el resultado, atención, este es el resultado del encuestador a cadena encuesta a boca de urna, realizada el día de hoy, segunda vuelta electoral atención, ya la tienen ustedes en pantalla de televisión ¡Gracias! ¡Botar, Botar, Botar, Botar! ¡Botar, Botar, Botar! ¡Botar, Botar, Botar! ...de gobierno de Gatayla, que es el mercado de Estrema Prado ¡B sedan, por favor, que me dejen, ¿eh? ¡Botar, bá, bá, bá! ¡Botar, bá, 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 bá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!